Yo también he madrugado, yo también he madrugado para dar la bienvenida como se merecen a Shane, Mark, Nick, Kian y Brian, es decir, Westlife. Los chicos han estado haciendo unas actuaciones por Barcelona, Madrid y creo que han tenido un poco de tiempo para hacer turismo. You've been playing around Barcelona, Madrid and maybe you had a little time for the tourism? We did a bit of shopping actually in Barcelona. Un poquito de compras en Barcelona. Yeah, we've been on a world tour since February, so the last couple of shows were in Spain, in Barcelona and then Madrid, so we had a great time, it was cool. ¿Y hay alguna cosa en especial que te guste de nuestro país? Did you like any place in particular in our country? Well, I think we went to, I'm not sure the name of the street, but I had all those designer shops like Gucci and Armani and stuff, so it was beautiful day, the weather was amazing, and you know, we just had a great day, so it was a beautiful country. Bueno, ya vemos por donde cogea, porque le gustó la calle principal con todas las tiendas de los grandes diseñadores. El estilo, desde luego, que está acertado. Dime, tell me. De señoritas al bonito. Bueno, eso lo habéis entendido, ¿no? Las señoritas, muy bonito. Bien, Westlife son los grandes protagonistas de hoy. Sí, claro que sí, las señoritas son muy bonitas españolas. Westlife, los grandes protagonistas del música así de hoy, pero además... Además, tenemos todos estos artistas en nuestro sumario. Hoy empezaremos cantando a los...